Cepillo de bambú para el cabello de cala. El cepillo de bambú tiene demasiados beneficios que tal vez no conocías hasta hoy. Una solución para cuidar el cabello y el planeta. 100% biodegradables y reciclables. Cualquier pequeño cambio a la larga puede tener un elevado impacto. Por ejemplo, este tan simple. Aporta brillo. Este ayuda a distribuir los nutrientes del pelo y esparcir el aceite natural de tu cuero cabelludo sobre toda la fibra capilar y así poder lucir un pelo más saludable y brillante. Reduce el tiempo de secado. El bambú es un conductor natural de calor. Tiene propiedades antinicóticas y antibacterianas, lo que lo convierte en hipoalergénico. Evita enredos y el frizz. Ayuda a desestresar y a liberar tensión. En resumen, cepillarse con este cepillo de bambú es igual a un tratamiento para el cabello. A la larga es mucho más económico. Mejora la circulación del cuero cabelludo. Elimina las células muertas y evita irritaciones. Aumentando la circulación sanguínea. Mejorando la apariencia y la salud general de tu cabello. Muchas gracias. Mejora la circulación en la clara.